Son iglesias como esta, San Francisco, las que hacen de Quito, a más de Patrimonio de la Humanidad, una de las ciudades con mayor número de templos religiosos. Pero nada supera a Jerusalén, que reúne a sinagogas, mezquitas e iglesias. Vamos a continuación a conocer algunos de los templos más importantes para el mundo cristiano. Después de la novena estación, donde Jesús se desploma por tercera vez bajo el peso de la cruz, la ciudad de Jerusalén deja de ser ese espacio ruidoso de comercio y se torna apacible, serena. Ahora también pasamos al lado ortodoxos, pero cóptic. Y aquí tenemos el año 325 de Santa Elena, la que convencía a su hijo, Constantinos, Los coptos son los cristianos ortodoxos de Egipto. Y en esta pequeña iglesia, en honor a Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, quien convirtió la fe cristiana en la religión oficial del Imperio Romano, pudimos conocer mejor qué la distingue de la iglesia católica. Su papa se encuentra en la ciudad egipcia de Alejandría, pero para ellos también, Jerusalén es su ciudad santa. ¿Cómo es la vida aquí en Jerusalén? En Jerusalén, un lugar de lugar, un lugar de lugar en la tierra. Usted puede imaginar, usted sentar al lado donde pasaba Jesús, ¿no? Santa Elena viajó hasta esta tierra desde la lejana Roma, y fue aquí donde encontró la verdadera cruz donde Jesús había sido crucificado. En Jerusalén, cada espacio esconde un milenario secreto. Muy pocos la conocen, pero detrás de esta diminuta puerta, se esconde un oscuro pasadizo cavado en la roca. Con dificultad, debido a lo estrecho del camino, descendimos varios metros hasta dar con la llamada Cisterna de Santa Elena, una vertiente subterránea de agua que alimenta a esta enorme piscina y abastece a la iglesia del Santo Sepulcro, descubierta por la reina Elena en el siglo III. ¡Qué placer, qué placer! Muchas gracias. Pasamos aquí de la parte que pertenece a los cópticos, y pasamos por una puerta que pertenece a los etiopíos. El pueblo etíope fue uno de los primeros en adoptar el cristianismo, tras la visita de San Frumencio al antiguo reino de Aksum, en el siglo IV después de Cristo. Hoy, más de 40 millones de personas forman parte de la iglesia ortodoxa etíope. Cada uno tiene su casita, una mesa pequeña, silla y cama, como cueva. Austeras son las habitaciones y el templo de los monjes etíopes que habitan en Jerusalén. Y esta vertiente del cristianismo es la que más se asemeja al judaísmo, ya que hace mucho más hincapié en el Antiguo Testamento. Las mujeres, por ejemplo, tienen prohibida la asistencia al templo durante la menstruación. Y la Virgen María tiene rasgos característicos del pueblo de Etiopía. Su pequeñísima capilla es una de las formas de acceder al corazón de la cristiandad. Así luce la plaza y entrada a la iglesia del Santo Sepulcro, levantada por orden del emperador Constantino en el año 326, sobre el lugar mismo donde Jesús fue crucificado y después enterrado. Aquí se ve la puerta de los cruzados por donde se entran hacia el Santo Sepulcro. Nosotros hemos hablado de las nueve estaciones. Las cinco están adentro. Tres están arriba, en el calavera, donde sacan la ropa, la aclavación y la crucifixión. Una estrecha escalera de piedra conduce hasta el lugar conocido como el Gólgota, palabra en arameo que significa calavera, el lugar de la crucifixión. Aquí se recuerda la décima y décimo primera estación. Juan, en su Evangelio, dijo, Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado Gólgota. Allí lo crucificaron. Y con él, a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Y junto a esta, la capilla del Calvario, el lugar mismo donde se plantó la cruz sobre el Gólgota. Y dice Lucas en las Escrituras, era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó, y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde. Jesús, con un grito, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. A través de un arco de plata, se puede tocar la piedra donde estuvo la cruz. De nuevo en la planta principal, cientos se agrupan alrededor de la llamada Piedra de la Unción. Jesús fue enterrado como judío. ¿Cómo que enterramos hoy? Hay que preparar el cuerpo para sepultar. Limpiar, lavar, urrir, sábarar. José de Arimatea, junto al soldado romano Nicodemo, bajaron al cuerpo de Jesús desde la cruz. José de Arimatea, junto al soldado romano Nicodemo, bajaron al cuerpo de Jesús y sobre esta piedra lavaron el cuerpo con mirra y especias y lo envolvieron con sábanas frescas a la usanza judía. Es impresionante y hasta conmovedor el sentimiento, la fe que tienen los peregrinos que llegan por miles, millones cada año aquí hasta Jerusalén, hasta el lugar mismo del santo sepulcro. Viajeros cristianos del mundo entero, pero especialmente los ortodoxos, posan sus pequeñas estampas y recuerdos sobre la Piedra de la Unción para llevarlos, al igual que sus propios cuerpos, de regreso a casa, cargados de esa energía mística que tiene la Sagrada Piedra, donde yació inerte hace dos milenios el cuerpo del Mesías antes de su entierro y el posterior milagro de la resurrección. cuatro iglesias que conviven dentro de un mismo templo y el santo sepulcro, el lugar más sagrado para el mundo cristiano en un momento.